Soy Juan Antonio Llores Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a presentar mi contribución a las jornadas Virtual USATIC 2017, cuyo objetivo es mostrar un conjunto de experiencias relacionadas con el diseño y aplicación de objetos de aprendizaje audiovisuales que tienen como meta el llevar progresivamente mis clases en un contexto de un primer curso del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en la introducción de la química orgánica, hacia la clase invertida. El objetivo es, por tanto, establecer una serie de pautas, de criterios, para que esos objetos de aprendizaje vayan siendo progresivamente el material de apoyo para lograr este tipo de metodología educativa. Los materiales didácticos que necesitamos para poner en marcha una clase invertida, en principio, se caracterizan, sobre todo, por la adaptabilidad a distintos estilos de aprendizaje y a los distintos niveles de conocimientos previos que son característicos en un curso de primero en los grados actuales. También, lógicamente, ese tipo de recursos didácticos han de poder cumplir distintas funciones en el proceso de aprendizaje. Para ello, han de ser interactivos, han de promover un ambiente de aprendizaje autónomo y un requisito para ello es también el que posean diversidad de formatos, tengan una gran disponibilidad y sencillez en su accesibilidad y uso. En el aprendizaje de la química, además, es muy importante el diseño de objetos de aprendizaje de tipo audiovisual, ya que constantemente estamos manejando figuras, montajes de laboratorio, gráficos, y tanto para proporcionar información como para servir de soporte a muchas actividades, este tipo de objetos de aprendizaje son imprescindibles. Concretamente, en las experiencias que hemos ido desarrollando, estos objetos de aprendizaje han cumplido tres funciones fundamentales. En primer lugar, ser parte de actividades prelaboratorio, serían una serie de objetos audiovisuales acoplados a exámenes, a pruebas tipo texto online, por otra parte, también tutoriales para el manejo de software químico, y también, y son los más abundantes, objetos de aprendizaje asociados al contenido ordinario de la asignatura. Estos, concretamente, tienen una triple función. En primer lugar, favorecer un ritmo de aprendizaje adecuado. El alumnado puede utilizar estos recursos de un modo muy autónomo, en función de su ritmo particular de aprendizaje. También son una magnífica oportunidad para contribuir a desarrollar competencias transversales, y también para profundizar, y en nuestro grado ello es muy importante, en aspectos relacionados con el mundo agroalimentario. Este tipo de recursos se muestran dentro de las presentaciones de las clases que constituyen como el hilo conductor de la asignatura, y se muestran mediante hipervínculos que sirven bien para el tratamiento de prerequisitos, para presentar nuevos contenidos o revisarlos después de la introducción en clase, a modo de repaso. También para completar información de carácter descriptivo, que dentro de una enseñanza presencial quizá darían un enfoque excesivamente transmisivo a la clase, y también para ampliar conocimientos en temas de interés. También estos objetos cumplen una función muy importante como material de apoyo en actividades presenciales realizadas de manera colaborativa en clase. Bien, la aplicación en el aula se ha llevado a cabo a lo largo de unos diez años, ha habido una evolución muy clara en este tipo de objetos de aprendizaje, aquí se muestran algunos de los enlaces relacionados con los trabajos en que este tipo de objetos se ha presentado. Este enlace muestra una presentación más amplia en la que desarrollo de una manera más pormenorizada este tipo de la descripción de estos objetos y también los resultados de su aplicación. Y en resumen, habría que decir que en cuanto a logros, estos objetos de aprendizaje han tenido una gran aceptación en el alumnado, la valoración ha sido claramente positiva, pero también hay que tener en cuenta que se han valorado muchas veces más como un apoyo a la clase presencial, como un material que bien, el alumnado lo tiene y lo utiliza como repaso, como apoyo, pero la idea es hacerlo evolucionar de modo que permita una integración mejor en el proceso de aprendizaje. Manteniendo el carácter de objeto de aprendizaje, caracterizado por la reutilización, la posibilidad de reutilización, hay que especificar con mayor detalle las orientaciones para su uso. También incrementar la aplicación para los... para incrementar los contenidos de carácter no presencial, para eso hay que dotar a estos objetos de aprendizaje de mayor interactividad y por ello muchos de ellos están ahora en proceso de adaptación y extenderlos por último de manera sistemática a todo el contenido de la asignatura, sobre todo donde la aplicación sea más relevante. En definitiva, se trataría de progresar hacia el establecimiento de la clase invertida contando con recursos, sobre todo de carácter audiovisual, contrastados y experimentados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!